continuamos con los ejercicios diarios desde siloé cali colombia para que mantengamos nuestro cuerpo y nuestra mente saludables amole duro maduro maduro quickly quickly rápido rápidamente rápidamente tuja artoar duro duro hacia atrás también hoy 7 de septiembre metido desde siloé acompáñenos haciendo ejercicios todos los días disciplinadamente 5 días 15 20 minutos media hora duro 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 duro